... ... A esas que cuando llegan a viajecitas nos creemos que ya sirven para muy poquito y la verdad es que siguen siendo el motor de nuestra vida aunque sea ya poquita cosa y le falle la memoria y todas esas cosas me contaba una amiga que lo peor que pudo hacerle a su madre fue cerrarle el chorrito del agua, nada más y ella murió con esa pena y a mí me inspiró y yo le escribí este poema ¡Olé! ¡A don Manuel! ¡Vamos! Andaba por la cocina enredando entre fogones El pelo, color ceniza Los ojos, como carbón Y alborotan, y cacharrean, y relía y enmaraña Siempre cerquita de mí La madre de mis entrañas Un día relió tanto que acabó con mi paciencia Y con plumilla de oro se firmó aquella sentencia Estaba fregoteando sin dejar de salpicar Y yo queriendo cuidarla porque se fuera a cansar Le cerré el grifo del agua y le dije No frieguen más Ella se secó las manos sentándose lentamente Y al quitarse el delantal Ya la noté diferente Aquella que en otros tiempos sacó su casa adelante La que lleva el sufrimiento reflejado en el semblante Esa que empeñó su vida por comprarme unos zapatos Y hoy siente que ni siquiera sirve para fragar los platos Si yo pudiera o supiera retroceder en el tiempo Estaría el grifo del agua de día y noche corriendo Mi madre por la cocina Otra vez cachucheando Con guillitas en el pelo y la bajera asomando Con el chorrito del agua Se le cortó la alegría Y hoy diera lo que no tengo Por cambiar los días que el chino ¡Bravo! ¡Bravo!